¿Te gusta viajar, recorrer lugares nuevos y querés compartir esta pasión? ¿O te interesa la naturaleza y conocer su conservación y manejo? Si es así, en nuestra sede en Villa de Merlo, la Facultad de Turismo y Urbanismo te está esperando. Conoce todas las posibilidades ingresando a www.uncl.edu.ar Soy UNCL, Carreras 2024, Universidad Nacional de San Luis. ¡Gracias!